¡Hola a todos! Voy a enseñaros la canción de Aleluya. Es una canción con arpegios. ¿Cómo es un arpegio? Pues el arpegio sonaría algo así. Entonces, depende de la nota en la que estés, tienes que ir alternando el pulgar en una cuerda u otra. Entonces, por ejemplo, la canción empieza Do, La, Do, La. Es la menor. Vale, entonces Do se tocaría... Bueno, ya sabemos la posición de Do, entonces... Do sería el dedo pulgar en la quinta cuerda. Aquí. Y luego estos, el índice, el corazón y el anular, tocaría primero con el índice, con este, la tercera cuerda, luego con el corazón la segunda y con el anular la primera. Y luego volvería otra vez a la segunda con el corazón y a la tercera con el índice. Entonces, sonaría algo así. Vale. Entonces, luego La, La menor... Bueno, ponemos la posición de La menor y ya sabemos cómo es. Y La menor también se tocaría en la quinta cuerda, el dedo pulgar. Y el dedo corazón, índice y anular, que sería el dedo uno, dos y tres, si eran igual. Entonces, sonaría algo así. Vale. Entonces, los dos juntos quedarían algo así. Como estamos haciendo la posición de Do y La menor, simplemente con que cambiemos del dedo de aquí a aquí, nos sería mucho más rápido que hacer así. ¿Sabes? Tendríamos que... Tenemos que acordar, intentar ahorrar el tiempo para que los acordes y todo nos resulte más fácil. Entonces, la introducción sería Do, La menor, Do, La menor. Vale. En la introducción, entonces, ya la tenemos hecha. Vamos a pasar a la estrofa y luego vamos a pasar al estribillo. La estrofa, pues la ronda de acordes empezaría otra vez Do, La menor, Do y La menor. Así. Luego, sería Fa, Sol, Do y Sol. De todas maneras, voy a ir apuntando aquí debajo la secuencia de acordes para que no os perdáis. Y también os dejaré el link de donde he cogido la canción. Entonces, no os preocupéis si no os acordáis exactamente de los acordes porque los veréis en la página. Entonces, hemos dicho que es Do, La menor, Do, La menor. Y luego viene Fa, Sol, Do y Sol. Entonces, Fa, bueno, la posición de Fa es esta. Y el dedo pulgar se tocaría en la sexta cuerda. Así. Esta posición es difícil que salga limpia la primera vez. Bueno, las primeras veces, de hecho, a mí muchas veces no me sale limpia. Es porque este dedo, esta cuerda suele parecer como que la apoyamos mal. Entonces, no suena totalmente limpia. Bueno, entonces, sería el pulgar en la sexta cuerda. Y el dedo 1, 2 y 3 igual que antes. Vale. Pues entonces, es, como hemos dicho que es Fa y Sol. El Sol, aparte de ser este, también es este. Que sería como Fa, pero dos trastes más abajo. Que sería para, como he dicho antes, acortar tiempo, ¿vale? Entonces, hacemos... Uy. ¿Vale? Sería igual que Fa, como he dicho, pero dos trastes más abajo. Vale. Entonces, es Fa, Sol, Do y Sol. Pues hacemos Fa, Sol, Do. Como ya lo he dicho antes. Y Sol, que lo vamos a hacer de una manera distinta. Sería el dedo pulgar en la sexta cuerda. Y como antes. Vale. Entonces, vamos a repetir esta frase. Bueno. Luego, voy a cantar la parte que es hasta aquí para que no nos perdamos. Y voy a parar justo donde voy a empezar a explicar lo otro. Bueno, voy a empezar con la introducción. Entonces, ahora empezamos. Es do, fa y sol El do se hace, digamos, el arpegio entero Y luego fa y sol lo vamos a hacer, digamos, solo tocando el dedo uno y dos O sea, la tercera cuerda y la segunda cuerda A ver, parece lioso, pero ya veréis que cuando lo veáis es muy fácil Entonces hacemos do, entero, fa y sol ¿Veis? Ahora toco esta y esta Bueno, esta también Esta y esta Vale, entonces repetimos esto cantando ¿Ves? Así, pues es más rápida esta ronda Luego, continúa con la menor y fa Que como ya sabéis, pues, bueno, esto se hace entero Se hace la quinta cuerda Vale, pues es la menor y fa Ahora, es sol, mi menor y la menor Entonces es sol, entero, mi menor, entero Y luego es la menor Vale, voy a repetir desde donde hemos comenzado la segunda explicación Entonces es do, entero, fa, do, sol, la menor, fa, sol, mi menor Y la menor, y la menor, y la menor Vale, no quiero que os agobiéis Es difícil la canción, a ver, no es difícil, pero hay que practicarla Entonces son bastantes acordes y esto hay que aprendérselo No es nada más Voy a hacer el párrafo entero Y ir apuntando los acordes o lo que sea en un papel Y así es más fácil seguirme Bueno, empezamos con el párrafo Here there was a secret chord The day we played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this The fall, the fear, the mind of all But the major leave the battle Thinking, composing, hallelujah Aquí al final hago, cojo con el dedo 1, 2 y 3 Y toco las tres cuerdas primeras a la vez Vale, este párrafo ya está Y esto se va a repetir en todas las estrofas Es igual la estructura de los acordes Y aprendérosla, practicadla y os saldrá Ahora vamos a ir al estribillo El estribillo es Fa, la menor, fa Y luego es Fa, la menor, fa Y Do, sol, do Entonces Fa Se hace dos veces, vale? Fa Mi, perdón, la menor Ahora es Do, sol, do Esto se hace solo una vez Antes era el Fa, la menor, fa Es dos veces cada arpegio Y el Do, sol, do Una solo Vale, pues Esta sería la estructura de la canción entera Porque simplemente es Estrofa, estribillo, estrofa, estribillo Estrofa, estribillo Así todo el rato Entonces Si te aprendes esto Pues mira Ya tienes la canción Esto ni a mí me sale perfecto Porque necesito practicarlo más Pero bueno Es eso Es coger la práctica y tal Vamos a hacer la canción entera Bueno Lo que he enseñado El párrafo primero Y el estribillo Y para que veáis como toca Como suena Luego Os adjuntaré Cuando pueda Un vídeo de la canción entera Para que os hagáis una idea Y eso Y pues eso Os deseo mucha suerte Y vamos a hacerlo Empiezo con la introducción I hear the words The secret chord The day beat played I need to please the Lord But you don't really care For music Do ya? When it goes like this The fall The feet The mind of all But the main you live The battle thinking Comes in Hallelujah 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 I'm with you Oh yeah I'm with you